Cuarta edición Bike Weekend Santander 2023, honor y lealtad. Desde el día viernes, día 19 de marzo del 2023, se recibieron en las instalaciones del Hotel San Juan Internacional del municipio de Girona todas las delegaciones que llegaron a nivel nacional a la cuarta versión del Bike Weekend Santander 2023. Donde, el primer día de encuentro, la organización creó un espacio de integración propicio para que todos los clubes y hermandades moteras que llegaron a nivel nacional tuviesen un ambiente de rock y de hermandad para todos los asistentes durante la tarde del viernes y en compañía de nuestras marcas patrocinadoras. En la noche, un ambiente, un nuevo espacio, donde nos reunimos a disfrutar una noche de rock, fashion, rumba y mucho más. El día sábado 20 de marzo del 2023, segundo día de encuentro, la organización realiza una rodada de 92 kilómetros donde el inicio es desde el Hotel San Juan Internacional, sede del evento. Y por supuesto, todos los asistentes tomaron vía nacional hacia el municipio de Barranca Bermeja y llegada al condominio Península de Topocoro, donde se llevó a cabo un almuerzo de segundo día donde disfrutamos de un paisaje y un sitio hermoso del departamento de Santander. En la noche, el segundo día de encuentro en el Hotel San Juan Internacional por parte de la organización se produjo un espacio diferente donde vivimos una fiesta retro donde la música, la rumba y la pinta fue el picante de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!